De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tu el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste un cielo Esta palabra de Dios que me ayuda Esta semilla que es la palabra de Dios Voy viendo, me ha ido ayudando Para entender y ver cómo me llega Si solo la escucho me queda como sabiduría O yo que me la sé O pasa mi corazón Se hace vida, da fruto Veamos hoy día Qué nos dice Con cuál nos identificamos a nosotros a lo mejor Y nos toca en terreno pedregoso Y la palabra y el Espíritu Santo me ayude a verme Si yo estoy por ahí La semilla que cayó en terreno pedregoso Se refiere a los que al oír el mensaje Lo aceptan con alegría Pero no tiene raíz Creen por algún tiempo Pero cuando llega la hora de la prueba Se echan para atrás Palabra de Dios Yo creo hermanitos queridos Que aquí estamos Muchos, muchos Alegremente Voy al retiro Voy al encuentro Voy a un grupo de oración O leo la palabra Ay, qué gozo Pero qué palabra más linda Qué cosa más maravillosa Pero qué verdad más grande Ay, feliz, contento Hasta que Una enfermedad Un problema Una desilusión Algo hermano querido Negativo Y ahí te llegó mi alegría nomás pues ¿Ah? Y no hermano querido ¿Por qué? Porque no tenía la raíz Era pura piedra No se nos alcanzó la palabra La semilla a llegar a la tierra Para hacer fe Eso pasa con nosotros La tomamos con mucha alegría Pero superficialmente No la va a durar Porque es importante hermano Querido demostrar Con mayor ahínco Que estamos con la palabra de Dios Que estamos con el Señor Aún en los problemas Es la canción Yo te alabo Aún en las tormentas Yo te alabo Señor Porque esa tormenta Sé que va a pasar Ahí tiene que venir Mi alegría Que sentía Cuando recibía la palabra Es la tormenta Esa alegría Esperanzadora Que es la alegría En la resurrección Que sé que el Señor Venció la muerte Venció el mal Vino para eso Vino a salvarme Vino a sacarme De la miseria Vino a sacarme De ahí De la droga Vino a sacarme De la mugre En que estoy A eso vino Para decirme Yo vencí eso Vamos Levántate Estoy a tu lado Confía en mí Yo soy el camino Soy la verdad Soy la vida Me han dicho Que lo repita Cien veces Hermano querido Para que quede ahí O sea que cuando Tiene el problema De conocer El Señor Es mi todo Él me va a levantar Vamos Señor Confío en ti Entonces hermanos queridos Ahí Veamos hoy día Qué piedras Tengo Que impide Que mi raíz Llegue al fondo Cuáles son Mis inquietudes Mis preocupaciones Qué es eso Que me impide Que esta palabra De Dios Sea efectiva Viva y eficaz Aún en el tormento Aún en el problema Aún en la enfermedad Ahí es donde Tengo que demostrar Si yo estoy Siguiendo al Señor También en su pasión También en su cruz ¿Por qué voy a querer Gozar con él Solo en la resurrección? También en el dolor Porque sé Que lo acompaño Él me acompaña Un dolor ofrecido Y vamos A la resurrección Vamos a esa Alegría esperanzadora Así que Digámosle al Señor Señor Ayúdame A que esa alegría esperanzadora Nunca Nunca Me falle A que esa alegría esperanzadora Bendito amor Bendito amor Que me alimenta Bendita paz Que me sostiene Bendita luz Bendita luz Que me ilumina Bendito amor Bendita paz Bendita luz Bendita luz Bendito amor que me alimenta, bendita paz que me sostiene, bendita luz que me ilumina, bendito amor, bendita paz, bendita luz. Bendito amor, bendita paz, bendita luz. Bendito amor, bendita paz. Bendito amor que me alimenta, bendita paz, bendita luz. Bendito amor que me sostiene, bendita luz que me ilumina, bendito amor, bendita paz, bendita luz. Bendito amor, bendita luz. Bendito amor, bendita luz. Bendito amor. Bendito amor, bendita paz. Bendito amor que me alimenta, bendita paz que me sostiene, bendita luz que me ilumina, bendito amor, bendita paz, bendita luz. Bendito amor, bendita paz, bendita luz. Bendito amor, bendita paz, bendita paz, bendita paz.